Las voces Las voces Las voces Las voces Buenas tardes Magali ¿Me escuchas? Buenas tardes Cuéntenos Cuéntenos ¿Cuál es la preocupación de parte de las organizaciones feministas y la población en general con esta cifra? Mirábamos que en 2017 se reportaron 51 femicidios, mientras en 2018 la cifra subió a 57 mujeres asesinadas. ¿Cuál es el panorama que se ve hasta ahora en mayo con respecto a los crímenes contra las mujeres? Mira, yo creo que es importante señalar que en Nicaragua existe un estado de terror donde las y los nicaragüenses vivimos una violencia generalizada. Y particularmente las mujeres pues no estamos exentas de esta situación. Creo que en este aspecto de la violencia en contra de las mujeres tendríamos que ver que estamos hablando en este año de una violencia política, ¿verdad? En el sentido de que tenemos 17 presas políticas de las cuales a estas compañeras dentro de las cárceles las siguen golpeando, las siguen maltratando. No podemos, ¿verdad?, obviar esta realidad. Por el otro lado, en cuanto a los femicidios, como decimos y como decía vos al inicio, tenemos 25 femicidios y 30 femicidios en grado de frustración. Una de las características particulares de este año es que la mayoría de los femicidas andan prófugos de la justicia. Y esto se explica porque en el día de hoy, ¿verdad?, y ya desde abril del año pasado, en Nicaragua no se cuenta con una policía nacional, sino que se encuentra con una policía orteguista, que su trabajo fundamental es perseguir a los opositores del régimen orteguista. De tal manera que la problemática de los femicidios para ellos no es importante, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que reflexionar también en relación a los casos de femicidios en grado de frustración. Estamos hablando de 30 compañeras, ¿verdad?, pero el problema de estas 30 compañeras es que como la mayoría de los agresores se encuentran prófugos de la justicia, las mujeres están como quedaron vivas, pues viven una situación de un terror agregado, porque como este tipo no las mató, pues están en la espera de que cualquier minuto puede regresar y volverlas a agredir para matarlas. Es decir, es importante señalar que esta violencia en relación a los femicidios es algo totalmente sistemático, es decir, en todos los años. Magali, una consulta, precisamente en estas estadísticas de este año se observa algo que no había visto en años anteriores y es que hablan de autoridad civil o militar, como algunos de los agresores. ¿Se ha aprovechado este clima de crisis social, política en Nicaragua, para cometer femicidios y tratar de enmascararlos como un crimen más de la crisis social? Mira, sí, han habido algunos casos en Managua y en este libro que los agresores han funcionado como que fueran paramilitares, con el objetivo de que su crimen queden a total impunidad, pero parece que en los casos que conocemos no les ha resultado. Porque la policía orteguista, al verse involucrada en tantos crímenes, ha tenido que buscarlo para que esos femicidios no les caigan a ellos. Entonces, esta situación de violencia, es decir, se sigue manteniendo, es una constante en todos los años, no es algo nuevo. Es decir, históricamente la policía ha demostrado una gran ineficiencia, medicina legal ha demostrado su total falta de profesionalismo, tipificando suicidio en vez de femicidio. Eso no es del 2018, eso es una situación sistemática, lo que nos lleva a decir que estamos en un estado que no le ha importado nunca la vida de las mujeres, ¿verdad? Entonces, esto nos está diciendo algo muy importante, es decir, para resolver la problemática de femicidio, o para resolver la violencia contra las mujeres en Nicaragua. Esto pasa por realmente construir una verdadera democracia, ¿verdad? Una democracia que desmantele las instituciones existentes o las reorganice, como es la policía orteguista, y regresar a una verdadera policía nacional, y lo mismo con las otras instituciones. Mientras no lleguemos a Nicaragua a esta democracia, realmente no vamos a darle una verdadera respuesta a esta gran problemática y a esta gran tragedia que vivimos las mujeres en este país. Sí, Magali, quisiera que me hablara de dos casos en particular que noto con mucha preocupación. El primero fue uno de julio, creo, que es el caso de la mujer que se encontró en la Cuesta del Plomo, la Cuesta del Plomo en Managua, el cuerpo de esta mujer sin vida llamada Saribel, fue hallada luego de que fuera secuestrada en la puerta de su casa y esto se hizo pasar como un secuestro de paramilitares. ¿Me escucha, Magali? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, estamos teniendo problemas técnicos con la entrevista de Magali, que está desde Nicaragua, y ella ha trabajado arduamente en la recolección de los datos, de los nombres, de las edades, de las mujeres que han sido asesinadas durante muchos años en nuestro país, en Nicaragua. Muchos de estos casos siempre quedan en la impunidad, y como ella mencionaba anteriormente, son tipificados de otra forma, son tipificados como un asesinato común, son tipificados incluso como suicidios, o en este caso que yo estaba mencionando anteriormente, se mete en las cifras de crímenes comunes para evitar que se contabilicen más femicidios en el país, porque esto implica que el Estado no tiene la capacidad y no está velando por la seguridad de sus mujeres, porque recordemos que el femicidio se llama así precisamente al ser crímenes en contra de la mujer. No es un asesinato común, es un asesinato a la mujer por la condición de ser mujer, y muchas veces estas mujeres han denunciado a sus agresores ante la policía, con sus familiares, o en distintas instancias, y suelen ser desechadas sus denuncias, enviándolas a mediar, o simplemente desestimando y diciéndoles que no es así, que la denuncia no puede proceder, que no hay gente para investigar, que no hay recursos de la policía, etcétera, etcétera. Entonces muchos de los casos que terminan en asesinato han sido denuncias desestimadas ante mujeres que no han logrado romper ese círculo de la violencia, y luego están los casos de femicidios frustrados, que son aquellos que la mujer logró escapar, pero eso no significa que esté a salvo, porque muchas veces los agresores están sueltos. Vamos a un corte y luego intentaremos recuperar la llamada con Magali. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos vía telefónica a Magali Quintana de la Organización Católica por el Derecho a Decidir. Antes de que perdiéramos la conexión, le preguntaba a Magali sobre los casos que hemos visto con mucha preocupación en estos últimos meses, como el caso de la mujer que fue encontrada en la Cuesta del Plomo en Managua y que su femicidio, que la denuncia de su femicidio se hizo pasar como un secuestro, porque ella se la llevaron desde la puerta de su casa en Altamira y apareció muerta. ¿Cómo ven ustedes este tipo de cambio en la dinámica del femicidio tratando de ocultarse con el simple hecho de un secuestro por paramilitares o por cualquier situación de crisis que estuviera sucediendo en ese momento en nuestro país? Sí, mira, en este caso de Altamira, verdad, que solamente la secuestraron, sino que además la quemaron viva dentro del carro, tratando de que esto se viera como un acto de los paramilitares, aquí se tuvo una gran ventaja porque los familiares de esta compañera sus hijos inmediatamente pusieron la denuncia, verdad, y además lo exigieron a la policía la detención y la investigación, verdad, realmente este señor era un paramilitar de ellos, por supuesto, es decir, la cantidad de armas que tenía en su casa era una cosa, eran armas de alto calibre, solo personas del ejército o de la policía la pueden tener, pero por suerte, y ahí se tuvo la ventaja, de que la fuerza de los familiares pudieran, pues, permitir que se abriera el caso y que existiera justicia. Es importante señalar que este caso es de las pocas mujeres mujeres que han sido asesinadas, verdad, pero que tienen recursos, la mayoría de los casos, casi 99.9, son mujeres de muy escasos recursos, y en este año particularmente, verdad, los familiares tienen miedo a poner la denuncia, es decir, por ejemplo, en este año tenemos tres casos en los cuales estas mujeres murieron en circunstancias extrañas, verdad, pero los familiares han hablado con nosotros y nos han dicho que prefieren quedarse callados, verdad, por ejemplo, una mujer que la mataron, Carlos, los familiares, la medicina legal con la policía la ensalaron... Claro. ¿Me escucha? Sí. Perdón, perdón que la interrumpí. No, le iba a decir que entre esos casos yo estuve leyendo el de una mujer que apareció con golpes, que apareció con señales de tortura, y que la policía se negó a investigar y decían que era un suicidio, no sé si es uno de esos, los que usted iba a mencionar. Mira, yo iba a mencionar, no, yo estoy mencionando uno que se dio en San Carlos, verdad, y la policía, sin más ni más, con los funcionarios del Instituto de Medicina Legal, la enterraron sin ni siquiera identificarla, ni siquiera explicar cómo había muerto esa mujer, verdad. Es decir, esto es la lógica que este gobierno ha utilizado siempre de tratar de invisibilizar los femicidios, pero nos lleva a otra situación particular, y es el hecho de las mujeres desaparecidas. Es decir, si esta mujer fue enterrada sin ser identificada, quiere decir que sus familiares la seguirán buscando, verdad. Acordate que al ser una mujer del campo, en su mayoría pues no hay internet, y no se dan cuenta pues que ahí se enterró a una mujer como que si fuera un animal, ¿verdad? Y eso hace visibilizar otra tragedia que está muy ligada a los femicidios, que es la desaparición de las mujeres. Por ejemplo, con este caso, más dos casos más que sí, la policía estableció cómo fueron asesinadas, pero no definieron quiénes, o mejor dicho, no identificaron quiénes eran esas mujeres. Entonces tenemos tres casos de mujeres asesinadas que no han sido identificadas. ¿Ves? Lo que significa la irresponsabilidad total que tiene la policía de Ortega, de que al no importarle la vida de las mujeres, pues no se preocupa cuando las mujeres desaparecen. ¿Cuál es el panorama, Magali, para este año? En comparación con años anteriores, ¿usted cree que la cifra de femicidios podría exponencialmente crecer o simplemente crecer por este clima de impunidad que se respira en Nicaragua, por este tipo de asuntos como enterrar a mujeres sin siquiera identificarlas? Porque no hay justicia para crímenes comunes, que antes por lo menos había un poco más de investigación. Y en el caso de los crímenes contra las mujeres, que siempre fueron menospreciados, que no se les prestó la atención debida. ¿Usted cree que el panorama sea desalentador para las mujeres nicaragüenses, sobre todo a las que están envueltas en un círculo de la violencia? Y aquellas que vemos denuncias, por ejemplo, hoy es pública la denuncia de niñas de Matagalpa a las que la policía las amenazó con violarlas. También el periodista de Artículo 66, Avisael, denunciaba que cuando a él lo detuvieron, a las mujeres que detuvieron con él, las amenazaron con violarlas y maltratarlas, etcétera, etcétera. ¿Pueden los femicidios estar en un momento crítico ahorita en Nicaragua con todo lo que está sucediendo? Mira, yo creo que la política que van a, y han seguido de, se ha mantenido sistemática, pero que ahora se ha fortalecido, es, por ejemplo, que nos vamos a dar cuenta de los femicidios cuando realmente la comunidad se involucra y los denuncia. Y yo te explico, y esto creo por lo siguiente, por ejemplo, en los años anteriores, el Caribe Sur, ¿verdad?, y el Caribe Norte, eran los departamentos que tenían mayor índice de femicidios. Y desde el 2018 hasta este año, en el 2019, pues tenemos reportados muy pocos femicidios de esa zona. Nosotros creemos que la policía va a guardar silencio en relación a los femicidios y, por ejemplo, en los años anteriores, en esas comunidades, realmente sí nos podíamos dar cuenta porque el periodista Gaoma era uno de los grandes, como investigadores, ¿verdad?, que independientemente que la policía no dijera nada, él estaba informando en su noticiero los hallazgos de las mujeres asesinadas. Entonces, estamos, por eso te digo, en una situación donde que definitivamente este Estado no está interesado, ni ha estado interesado nunca, de preocuparse por la vida de las mujeres. Ahora su preocupación fundamental es aplastar al pueblo nicaragüense y, por lo tanto, estamos en una situación más compleja y más difícil. ¿Dónde pueden acudir las mujeres que están enfrentándose a la violencia machista? ¿Pueden acudir a ustedes? ¿A qué otras organizaciones quedan que puedan defender, ayudar, atender, acompañar a las mujeres en Nicaragua con esto del cierre de muchas ONG, el cierre forzado, confiscación, etcétera? ¿A dónde pueden acudir todavía las mujeres para salir y sobrevivir? Pues mira, yo creo que, es decir, ya el asunto no es que las mujeres puedan recurrir donde nosotras, o por decir, o donde las organizaciones de mujeres. Y te voy a explicar por qué, porque precisamente hay un gran terror. Las mujeres no quieren denunciar, ¿verdad? Y te voy a poner un ejemplo. Una mujer en la Isla del Amor, aquí en Managua, apareció el año pasado totalmente desbaratada, pues, ¿me entiendes? Casi que le cortan la cabeza, las manos, le cortaron los pies. La mamá tiene dos años de estar yendo a la policía y casualmente antier hablábamos con la mamá y la policía le decía, no, ahora le toca a usted investigar, ¿verdad? Es decir, ¿qué mujer va a querer poner una denuncia? Y hay mucho terror, pues, porque muchas mujeres nos dicen, no, es que nos pueden perseguir, como persiguen a la madre de los caídos en abril, de los asesinados en abril. Entonces, estamos, es decir, el pueblo de Nicaragua está en la total indefensión. Y es por eso que solo podemos solucionar esto mientras haya un cambio, mientras este país, solamente que logremos una democracia y transformemos todas las instituciones que nos permitan avanzar. Si no, no hay ninguna posibilidad de incidir en esta tragedia de las mujeres. Bueno, agradecemos a Magali Quintana de Nicaragua que nos ha hablado de este tema tan preocupante y tan alarmante como es la violencia contra las mujeres, los femicidios, la violencia machista. Y vamos a esperar que las cifras no sigan creciendo y que recordemos que detrás de esos números hay mujeres, hay familia, hay hijos, hay hermanos, hay padres, que no solamente son números que van creciendo, sino personas, mujeres, que van muriendo, que van siendo asesinadas. Vamos a hacer un breve corte y ya volvemos con más información. Bueno, en su última aparición pública, Daniel Ortega arremetió contra aquellos que han estado impulsando o han celebrado las sanciones a su círculo cercano. Lo llamó miseria humana. Su hijo Laureano y su esposa Rosario Murillo ya han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Mientras la delegación del gobierno insiste en que la base de las negociaciones tiene que ser que se pida que se suspendan las sanciones a nivel internacional y la Alianza Cívica insiste que no van a hacerlo mientras no se cumplan los acuerdos pendientes. Bueno, Daniel Ortega tiene mucho que perder o al menos eso señala este reporte especial de Nicaragua Investiga que trató de hacer un cálculo de cuánto dinero tiene Daniel Ortega. ¿Cuánto dinero tiene Daniel Ortega? El monto total de la fortuna de Daniel Ortega presidente de Nicaragua es uno de los grandes misterios de Latinoamérica. Mantener ocultas sus cuentas es prioritario para este cuestionable personaje a quien señalan de usar testaferros y otras artimañas ilegales para esconder su patrimonio. Sin embargo, aunque Ortega se declara defensor de los pobres y emite prolongados discursos contra el capitalismo, en los últimos 11 años ha acumulado varias empresas multimillonarias, aparte del emporio albaniza que bajo el concepto de consorcio opera al menos 7 compañías. Ortega tampoco ha sido muy cauteloso tratando de esconder sus finos y costosos gustos. Dos vehículos Mercedes-Benz blindados de 275 mil dólares cada uno, el extravagante amor de Rosario Murillo por el agua pura de los Alpes franceses Perrier o de su hijo Laureano por los Rolex estilo presidente de 40 mil dólares, así como la adquisición de cuatro canales de televisión y una productora audiovisual con equipos de última tecnología por parte de sus otros hijos, dan cuenta que no se trata de una familia cualquiera, ni mucho menos de aquellas a las que van dirigidos sus largos y poco coherentes discursos. En su libro Epopeya de la Insurrección, Humberto Ortega, hermano de Daniel, asegura que la familia pasó serias limitaciones económicas. Relata, por ejemplo, dificultades para pagar la renta en una cuartería polvorienta en la antigua colonia Somoza. Y sin duda, en sus años de euforia revolucionaria, jamás se le vio a Ortega conducir los autos lujosos que hoy posee, y Rosario Murillo tampoco solía ser de gustos tan exigentes. Pero, ¿cómo entonces Ortega pasó de ser un revolucionario desarrapado y descapitalizado a uno de los multimillonarios y megaempresarios más acaudalados del país? Es un hecho que su enriquecimiento no empezó en el 2007 cuando asumió nuevamente el poder. Según escribió el sacerdote, poeta y excorreligionario de Ortega Ernesto Cardenal en su libro La Revolución Perdida, el líder del Partido Rojo y Negro resultó muy beneficiado de las confiscaciones de los años 80. De hecho, la casa en la que vive Ortega actualmente es producto de ese proceso que se conoce popularmente como la piñata. La casa fue confiscada a Jaime Morales Carazo, cuyo costo total, incluyendo varias antigüedades y pertenencias que se encontraban en su interior, alcanzaban el millón de dólares en aquella época. Ortega además confiscó otras tres propiedades más en los alrededores para extender su fortaleza. El costo actual se desconoce, pero no puede ser menor al millón de dólares en el que se valoró la propiedad de Morales Carazo en el año de su expropiación. Su estilo parece no revolucionario. Pero eso no es todo. Ortega también habría acumulado otras propiedades en zonas exclusivas del país, así como empresas y amplios terrenos en zonas productivas, como parte de ese proceso de confiscación. Sin embargo, cuando Ortega se inscribió como candidato por cuarta vez en 2006 y la Contraloría General de la República le solicitó conforme ley presentar su declaración de probidad, éste informó que sólo tenía un patrimonio de 217.669 dólares. Incongruente si tomamos en cuenta que en esa campaña usó cuatro Mercedes-Benz de 120.000 dólares cada uno para movilizarse. Sospechoso también que después de 11 años en el poder haya podido adquirir dos carros de 275.000 dólares cada uno. Es decir, que Ortega tiene sólo en vehículos el equivalente a dos veces todo su patrimonio de hace 11 años, ganando según dice un sueldo de 3.000 dólares mensuales. Ortega necesitaría destinar íntegramente siete años de su salario para comprar un solo vehículo. En ese año, el Contralor de la República, Guillermo Arguello Poesí, dijo que la declaración de probidad de Ortega tenía varias anomalías, principalmente que varias propiedades y bienes que presentó como de su propiedad no estaban a su nombre legalmente. Esto es un indicio de uso de testaferros. Ortega no volvió a presentar declaración de probidad tal y como lo indica la ley que debe hacerlo todo candidato presidencial. Él lo ha sido en dos ocasiones más. Regresar al poder facilitó a Ortega hacer crecer su fortuna de manera exponencial gracias al acuerdo Alba. Albaniza ha movido en Nicaragua al menos unos 4 mil millones de dólares. ¿Pero todo ese dinero pertenece por completo a Daniel Ortega? El economista y analista político Enrique Sáenz consideró que no, que quizá mucho de ese dinero pudo perderse en inversiones fallidas o haberse destinado a subsidios o programas sociales. Pero asegura que una auditoría internacional realizada al Bancorp el año pasado arroja una pista clara. revela la entrega que hizo al Bacaruna de los fondos venezolanos a esa entidad bancaria Bancorp a través de un fideicomiso es decir un derecho legal para operar el patrimonio de una persona o empresa. El fideicomiso era por 2 mil 500 millones de dólares. Para Sáenz este es el piso de la fortuna de Ortega el piso es decir que puede ser mayor y está claro Ortega ha tenido millonarias ganancias vendiendo crudo al Estado y derivados a cada nicaragüense a través de Petronik también a través de los múltiples negocios que están bajo la sombría de Albaniza 2 mil 500 millones de dólares es decir Ortega sería el mayor multimillonario de Nicaragua superando a Carlos Pelas propietario del grupo Pelas que según Bloomberg tiene una fortuna de 1.100 millones de dólares. nos inculcaron la importancia de ser solidarios con los más desprotegidos Ortega se ubicaría también en la lista de los hombres más ricos de Centroamérica pero claro está posiblemente solo una vez que deje el poder podemos saber el monto de su inmensa fortuna o quizá nunca lleguemos a saberlo tal y como sucedió con la piñata de los años 80 deuda que seguimos pagando pero cuyos detalles en relación a los beneficiados aún seguimos sin descubrir la economía va en caída ¿por culpa de quién? ¿por culpa de quién? Bueno, mientras tanto debido a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua centenares de negocios han tenido que cerrar temporal o definitivamente en nuestro país dejando a miles de personas en el desempleo o al menos así lo asegura la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social revela el documento Nicaragua en crisis política y socioeconómica informe de coyuntura 2018 Dicho informe también estima un incremento del 3.1% en las tasas de pobreza porque en 2018 210.000 nicaragüenses pasaron a encontrarse en situación de pobreza Si la crisis se extiende durante el 2019 más de 2 millones de personas no podrían satisfacer sus necesidades mínimas de consumo de los cuales 600.000 no serían capaces de costear su alimentación diaria Todo esto nos lleva a la conclusión que el número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema aumentará señaló Funides ustedes pueden ver los datos principales de ese informe ahorita en pantalla Bueno a esta hora y en noticias internacionales Para finalizar nosotros el equipo de Voces en Libertad queremos solidarizarnos con Marlon Powell Sánchez periodista al que se le acusó de los delitos de robo agravado incendio crimen organizado en perjuicio del estado de Nicaragua a Powell lo habían tenido durante meses aislado y secuestrado en las celdas del chipote sin acceso a ropa o alimentos Bueno este sería otro periodista además de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao quien sigue en condiciones infrahumanas y a quien se le rendirá un tributo mañana en Managua Bueno eso ha sido todo por nuestra parte y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y quedarse con el resto de la programación de Voces en Libertad en unos minutos llegará Luis Galeano con Café con Voz hasta mañana Las voces que queremos libertad nos unimos para romper el cerco de la censura para continuar informando la verdad con profesionalismo y responsabilidad desde las redes nuestras voces se elevan en Voz de la Libertad síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad los que nos vemos en el próximo en el próximo de la ciudad en el próximo de la ciudad Gracias por ver el video.